El Atlético de Madrid y el Chelsea consiguieron un empate sin goles en casa del conjunto colchonero, dejando la definición del pase a la final de la Liga de Campeones para el partido de vuelta. El Vicente Calderón vivió un encuentro sufrido en el cuadro rojiblanco que intentó hacer historia con su primera final del torneo desde 1974, en el que atacaron constantemente al conjunto londinense que renunció a jugar y se limitó a cuidar el área. A pesar de que los blues se mostraron con una defensa hasta de nueve hombres, el argentino Diego Simeone movió el banquillo para romper con el muro del contrario, aunque no logró deshacer la igualdad del marcador, lo que deja la decisión del pase en casa del Chelsea. Asimismo, el Bayern de Múnich, actual campeón de la Liga, jugará contra el Real Madrid en un duelo del fútbol europeo por un billete a la final del torneo. El conjunto blanco y el Bayern protagonizarán el clásico europeo como los equipos que más veces se han enfrentado entre sí en la historia de la Copa, con 20 encuentros desde 1976, siendo el equipo liderado por Pep Guardiola que intensifica la rivalidad del encuentro por ser ex técnico del Barcelona, archirrival de los merengues, el que en más ocasiones ha ganado con 11 victorias.